Si tu amigo se esta ahogando, dale ayuda al momento, porque bien se puede ahogar, si no lo sacas a tiempo Si estas preparando pan, tienes que estar muy atento, pues se te puede quemar, si no lo sacas a tiempo Si es que andas rongando amores, te hace el corazón contento, te llevan al matrimonio, si no lo sacas a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Un mango que este podrido, llévalo en el pensamiento, te daño el cajón entero, si no lo sacas a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Si a tu casa entra un borracho, de muy mal comportamiento, él te puede ahogar la fiesta, si no lo sacas a tiempo Si tu amigo se esta ahogando, ahorita le ayuda al momento, porque bien se puede ahogar, si no lo sacas a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Si estas preparando pan, tienes que estar muy atento, pues se te puede quemar, si no lo sacas a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Y el candarrón dando amor, ya que el corazón contento, te llevan al matrimonio, si no lo sacas a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Un manjo que esté podrido, llévalo en el pensamiento, puede dañar el cajón entero, si no lo sacas a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Sácalo, sácalo, sácalo a tiempo Oye, en el caputo, yo te uso una cosa, este tipo hay que cogerlo a tiempo y sacarlo Este tipo es una cruz, porque solo hay que sacarlo Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera Bueno, con ese tipo es un preco, es cruz